bien chicos estamos en esta primera parte del tema de operadores matemáticos con segunda y secundaria dice por acá sabemos que este profesor es una función ¿No? A operador B es igual a dos veces A menos B sobre tres profesor ¿Qué hacemos acá? Simplemente reemplazamos mira lo que voy a hacer ¿Ah? Coloco un cuadro de texto y le voy a colocar esta función insertamos donde está la ecuación por acá debe estar la ecuación nueva ecuación a ver acá está que esté ¿Dónde está? ¿Qué está atrás? Bueno no está que está atrás vamos a ponerle este que está acá lo voy a poner solamente de uno se lo voy a borrar a ver mira acá profesor nos piden calcular este operador mira arriba va cinco y abajo va ocho ¿Verdad? Esto me dice que es igual aquí en profesor a dos veces paréntesis A ¿Cuánto vale A? ocho ocho más perdón menos B ¿Cuánto vale B? cinco cinco cerramos el paréntesis entre dos le damos un entre profesor esto es lo mismo que me estaban pidiendo ahí arriba ¿Ves? Ah profesor ahí no iba entre dos ahí iba entre tres solamente es para ver que estés atento pues hijo claro esto es igual a cuánto a ver esto es igual a ver ¿Cuánto es ocho menos cinco? ocho dieciséis sale once en ahí tres espérate ocho sale tres ocho menos cinco es tres ¿Por dos? seis seis ¿Entre tres? Seis sería seis dos dos listo profe y ya hemos hallado la ecuación porque este cinco es como B y este ocho es como A profe mira que interesante ejercicio ¿Ah? que interesante chicos ¿Está fácil o está difícil hacer este problemita? Ah sí profesor ¿Está sencillo sí o no? Vamos al siguiente ejercicio mira dice por acá sabiendo que A operador B operador C profesor ya sé pues mira voy a copiar esto otra vez y lo voy a cortar nomás ¿Ya? Esto te están pidiendo ayer profe muy bien ahora ¿Cuánto vale A? ocho ocho ¿Cuánto? ¿Cuánto vale B? doce ¿Cuánto vale C? dos 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 entonces vamos a hacer eso pues vamos a poner por acá bueno y ahí nos vamos a poner igual igual profesor ¿A quién? colocamos por acá una ecuación igual A más B ¿Cuánto vale A? ocho ocho más ¿Cuánto vale B? doce todo eso entre C ¿Cuánto vale C? dos dos listo y ya tengo profesor más este resultado más uno muy bien profe igual sale seis seis a ver ¿Cuánto es ocho más dos? ocho más doce veinte entre dos veinte diez once más uno once once ¿Por qué sale seis, Nahum? Hay que tener cuidado, hijo hay que tener cuidado con la operación es importante chicos entonces ¿Está fácil o está difícil? Está fácil ¿Qué dice? Muy bien ¿Qué dice Elvis? Más o menos más o menos profe presten algo ¿No? Está fácil está aceptable vamos al siguiente problema muchachos dice por acá si A operador B es igual a al cuadrado más B menos uno hallar bien profe oye profe acá hay una raíz ¿Qué hago ahora profe? bueno reemplaza mira acá adentro tienes un paréntesis mira esto es así cinco operador ese ese porcentaje es operador seis cinco operador seis profe vamos a darle un enter acá él es como A operador B oye ¿Cuánto vale A? A vale cinco ¿Y cuánto vale B? seis seis entonces reemplazamos profesor ¿Verdad? reemplazamos acá va a ser lo siguiente A al cuadrado que viene a ser cinco al cuadrado más B que viene a ser seis menos uno ¿Cuánto resulta esto niños? treinta a ver veinticinco más seis treinta y uno menos uno treinta treinta dije treinta muy bien si yo me confundí pues treinta profe listo ahí está entonces hemos hallado el valor del paréntesis de profesor ahora sí vamos a hallar el valor de A A va a ser igual aquí colocamos por acá un paréntesis colocamos una raíz esta es una una raíz cúbica ¿no? entonces voy a colocar raíz cúbica ¿ya? voy a colocar raíz cúbica a ver borramos esto insertar raíz cúbica acá está la raíz cúbica bien profe esto ¿cuánto sale este paréntesis? treinta menos siete esto es igual profesor a la raíz a la raíz cúbica ¿de cuánto? treinta nueve de veintisiete a la raíz cúbica de veintisiete ¿y cuánto es la raíz cúbica de veintisiete? tres 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 porque tres por tres nueve nueve por tres veintisiete Nahúm hijo no estás fallando mucho ¿ah? ¿qué pasa hijo? doctor es bueno profesor ¿sí? creo que también podríamos interpretar cinco ese signo con seis podría ser cinco por seis es similar ¿cuál signo? cinco por seis es igual a treinta ah fallo para ver si están atentos ese Nahúm no hijo es que no puedes interpretar como por hijo no se puede tienes que seguir la norma que dice acá arriba mira de todas formas ¿ok? allá listo ahora Nahúm dice que falla a propósito para ver si ustedes están atentos ¿ves? Nahúm se arriesga por el equipo ahí está vamos a problema número cuatro dice si x operador y es igual a la raíz de x más y calcular el valor de e es igual a nueve operador dieciséis operador once vamos a dar primero el paréntesis el primer paréntesis es así nueve operador dieciséis profe esto es como si fuese de la siguiente forma x tendría nueve ahí está Nahúm muy bien él es x operador y ¿sí o no? entonces reemplazamos profesor acá él es igual a quién a la raíz cuadrada de la suma ve pensando cuánto es la suma acá va a ser x la suma es igual a veintiuno nueve más dieciséis veinticinco veinticinco muy bien Nahúm ¿qué pasó Víctor? veinticinco veinticinco doy ventaja profesor doy ventaja muy bien Nahúm raíz de veinticinco cinco está con potencia vamos chicos hemos hallado el primer paréntesis que viene a ser cinco profe ¿esto cómo queda ahora? esto va a quedar cinco operador once ¿sí o no? profesor que nuevamente viene a ser x más y o perdón x operador y profe el que está por acá claro volvemos a copiar la raíz y reemplazamos ¿cuánto vale x ahora? raíz de cinco más once cinco más once ¿cuánto es eso? raíz de dieciséis vale cuatro muy bien eso me gusta chicos cuando compiten me fascina chicos cuando compiten rápido yo lo hago rápido recuerda que no es la rapidez es la seguridad que puedas tener ante un problema cuatro yo no pude contestar rápido porque me sé lo gustaba lajeándose claro ahora ¿cuál es tu resultado? nueve sería si lo sumas cuatro más cinco cuatro espérate Rodrigo acá dice que sumes no la respuesta sería cuatro cuatro esta es la respuesta general de toda la operación matemática que tienes ahí cuatro profesor cuatro este Rodrigo en ningún lado dice que sumes hay que tener cuidado con eso sabía que se iba a equivocar ahí pero está bien campeón está bien que te hayas equivocado para así poder corregirte ¿ya dijo? hasta acá chicos ¿alguna pregunta? ¿todavía está claro? sí profe ¿por qué las ventanas de de su power tan tan pequeñas? ah así lo edité dijo mira se puede editar así mira lo puedo agrandar y lo puedo achicar para más comodidad muy bien sigamos problema profesor número cinco y seis ahora profesor tenemos acá un óvalo y una bolita profesor muy bien vamos a hallar primero la primera parte voy a copiar lo que está por acá y lo voy a cortar ¿ya? hay que hallar primero esto ahí está y después A es igual a quince B es igual a dieciocho espérate y después hallamos el siguiente el que está por acá muy bien ahora sí pregunto ¿cuánto vale A? quince ¿cuánto vale B? dieciocho ¿cuánto vale C? dieciocho dieciséis entonces colocamos por acá la raíz ¿sí o no? oye yo no quiero ecuación yo quiero raíz a ver colocamos por acá la raíz cuadrada de A que vale quince más B que vale dieciocho más C que vale dieciséis ¿cuánto suma todo eso niños? cuarenta y nueve cuarenta y nueve ¿cuánto es la raíz cuadrada de cuarenta y nueve? siete siete muy bien siete siete vamos al siguiente profe el siguiente es lo mismo pues simplemente cambias datos ¿cuánto vale A ahora? siete siete ¿cuánto vale B? diez ¿cuánto vale C? ocho ¿y eso cuánto resulta? cuarenta y nueve veinticinco veinticinco ¿y cuánto le arriesgó a ver veinticinco? cinco cinco oye esta es la respuesta ¿sí o no? cinco ¿verdad? la general no ¿qué dice acá en el medio? siete menos cinco es igual a dos siete menos cinco dos ya pues siete menos cinco profe es igual a dos me olvidé el menos ya ves cómo se confunde mire les hago confundir a propósito profe qué interesante problemita interesante chicos ¿han entendido? ¿qué dice Rodrigo? ¿qué dice Elvis? ¿sí? sí profesor he hecho una jugada maestra en acá a ver vamos al siguiente dice número seis si P un corazón profe corazón es un operador te lo dije si P operador Q es igual a dos veces P al cuadrado menos la raíz de Q bien profe hallar el valor de la raíz de M por operador dos veces raíz y seis bien primero hay que empezar por el paréntesis ¿verdad? entonces hacemos eso colocamos dos uy no puedo poner el operador corazón lo voy a poner de esta forma mira y después le voy a tomar foto ¿ya? ahí está dos operador dieciséis ahí está dos operador dieciséis profesor muy bien borramos acá el paréntesis vamos abajo profesor donde él es como P y él es como Q y el otro profesor es como Q ¿sí o no? muy bien vamos a acomodar nuevamente el operador repito el operador lo voy a poner al final no no estoy que le ponga el operador de Zoom para que ahí está ah una más disculpen chicos creo que salga bien ahora sí P operador Q bien profesor ahora sí P es igual a quién bueno acá hay que reemplazar arriba ¿sí o no? repasamos arriba listo arriba sería dos por P ¿cuánto vale P? dos dos al cuadrado dos al cuadrado menos la raíz cuadrada de Q ¿cuánto vale Q? dieciséis dieciséis insertamos la ecuación de raíz cuadrada profesor que es dieciséis ¿verdad? listo ¿cuánto va a resultar esto? dos al cuadrado es cuatro por dos ¿cuánto es? ocho menos raíz cuadrada cuatro 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 muy bien yo dije la respuesta final no no todos estuvimos de acuerdo ya hemos hallado el paréntesis profesor listo ¿y qué me resultó profesor acá? acá te resultó lo siguiente te resultó raíz de diecinueve mira raíz de diecinueve operador cuatro ¿sí o no? ¿sí o no? profe raíz de diecinueve operador cuatro estampamos por acá la el operador ahí está sensorial raíz de dieciséis ah buena buena sí sí me faltó cambiar me faltó cambiar me faltó cambiar muy bien raíz de diecinueve profesor operador cuatro muy bien ahí está ¿ahora sí hijo? sí sí profe listo reemplazamos profesor acá abajo dos por P ¿cuánto vale P? raíz cuadrada de diecinueve elevado al cuadrado o solo diecinueve por dos ajá pero todavía vamos por partes raíz cuadrada profesor de diecinueve elevado al cuadrado muy bien menos la raíz cuadrada de Q ¿cuánto vale Q en este caso? Q vale cuatro Q profesor vale cuatro cuatro muy bien esto es igual a qué dos por diecinueve menos cuánto? es igual a treinta y ocho menos dos esto es igual ¿cuánto es? a treinta y seis treinta y ocho siete treinta y ocho menos dos treinta y seis treinta y seis a final muy bien Naum treinta y seis profesor ay qué falta paso con mi teclado treinta y seis profesor y al final profesor la respuesta ¿cuánto es? es treinta y seis es treinta y seis muy bien la ecuación del amor la ecuación del amor mira le voy a tomar foto a esto y lo voy a poner encima para que no se borre la operación si no se va a borrar todo lo que hicimos ahí está profe bastantes corazones sí sí ahí te la borro hijo no te preocupes borramos que está por acá ahí está ahora sí vamos a agrandar por acá agrandamos por acá ahí está ahora sí ¿ves? ahora sí profesor vamos a los últimos profesor dos ejercicios problema número siete y ocho profe uy la cosa sí es un poco más grande profesora pero no es difícil es lo mismo mira vamos a empezar tenemos el primer operador profesor que es seis operador seis ¿verdad? sesenta y seis perdón y cerramos el paréntesis pero no se ve nada profe rojita morada a lo mejor morada morada ahí está seis operador sesenta y seis profesor ¿dónde? ¿dónde? a a es igual a ese número y b es igual a sesenta y seis obviamente muy bien señor muy bien entonces acá podemos reemplazarse o no ¿cuánto vale a? seis seis al cuadrado treinta y seis más uno treinta y siete más uno profesor ¿cuánto es esto? treinta y siete de frente ya dice de frente profesor muy bien hemos hallado este operador vamos al siguiente vamos al siguiente en el siguiente nos dice cinco operador dos ¿cuánto es esto? cinco elevado al cuadrado más uno que en realidad es igual a veintiséis veintiséis yo le dije primero ¿y al final qué nos piden? veintiséis más treinta y siete sesenta y tres sesenta y tres sesenta y tres sesenta y tres jajaja están competentes ¿ah? eso es bueno chicos el problema número ocho es para ti esto va a ser tu reto tarea tú lo vas a enviar por favor al grupo de whatsapp tú ya sabes que se envía todo al grupo jóvenes bueno se dan cuenta que no está nada difícil está fácil la próxima semana continuaremos con este tema pero viendo ya problemas con más nivel ¿ok chicos? aquí nos quedamos chicos el día de hoy muchas gracias por su atención